El canciller alemán Olaf Scholz sigue con su giro oficial por los Balcanes. Tras visitar este viernes Serbia, Scholz llegó este sábado a Macedonia del Norte, donde se reunió con el primer ministro, Dmitry Kováchevsky. Aprovechó la oportunidad para recalcar que Alemania quiere la integración de Macedonia del Norte a la Unión Europea. Los Balcanes occidentales tienen una importancia estratégica para Alemania y abogo por su admisión en la UE. Durante 20 años se ha prometido a los países de los Balcanes occidentales una perspectiva europea, y ya es hora de que estas promesas vayan seguidas de hechos. Por ello, me gustaría dejar muy claro desde el principio lo siguiente. Alemania se toma en serio la integración en la UE de los estados de la región, y, por supuesto, esto aplica especialmente a Macedonia del Norte. En su paso por los Balcanes, Scholz ha abogado por el diálogo entre Kosovo y Serbia. Además le pide al gobierno de Belgrado sumarse a las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su invasión de Ucrania. El desfile del Orgullo LGTBI comienza a celebrarse en todas partes del mundo. Este sábado, centenares de italianos salieron a las calles de Roma para vestir de multicolores a la ciudad, con pancartas pidiendo tolerancia y paz. Los asistentes estuvieron acompañados de un buen tiempo y buena música. Una semana antes, Bangkok celebraba por primera vez el desfile del Orgullo. Los tailandeses asistieron en masa a la cita para exigir la igualdad de género y el respeto a la comunidad LGTBI. El ambiente de celebración se mantuvo durante toda la jornada. Y el desfile volvió a las calles de la capital de Nepal, tras un parón de dos años con motivo de la COVID-19. Cientos de personas recorrieron las calles de Kathmandú, ondeando banderas, sosteniendo carteles y gritando consignas. Nepal tiene algunas de las políticas más progresistas sobre la homosexualidad en el sur de Asia. Pero la ley aún no permite el matrimonio gay. Hoy domingo, Francia vota la primera vuelta de las elecciones legislativas. Las encuestas prevén un resultado muy igualado entre la oferta electoral del presidente Emmanuel Macron, juntos, y la de la coalición de izquierda, encabezada por Jean-Lys Mélenchon. Varios puntos más atrás quedaría la ultraderecha de Marine Le Pen. Los hondios prevén una abstención por encima del 50%. Sí, querría votar porque es importante para nuestro futuro, para todo, pero no sabría a quién votar. Empecé a decirme a mí mismo que iba a votar lo mismo que voté en las elecciones presidenciales, a validar la papeleta que di en las elecciones presidenciales y hacerlo como una ratificación. Pero eso es todo. No tengo más convicciones sobre este asunto. En la próxima Asamblea Nacional, Macron no tendría mayoría absoluta para sacar adelante su agenda, según las encuestas, y se impondría la necesidad del pacto para sacar adelante cada proyecto de ley. Una izquierda en ascenso propone en la campaña el nombramiento de su cabeza de cartel Mélenchon como primer ministro en una cohabitación no vista en los últimos 20 años. La segunda vuelta será el próximo domingo, 19 de junio. Protejan a las personas, no a las armas. Fue una de las consignas principales de la marcha por nuestras vidas que inundó las calles de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y la nieta de Martin Luther King Jr. expresaron su apoyo a la promulgación de leyes más estrictas sobre las armas de fuego, apuntando que la diferencia se hará a la hora de votar. ¿Están preparados? Jóvenes y mayores, y los que están en medio, para ser las generaciones que se hagan oír desde las urnas y no desde las balas. Sigan marchando. Es importante. Esto tiene que convertirse en un tema electoral. La forma en que la gente escucha, senadores, congresistas, es cuando la gente dice, esto va a afectar mi voto. Demasiada gente está muriendo innecesariamente. Y lo que se propone en la Cámara y el Senado es marginal. Es decir, es importante, pero no es todo lo que hay que hacer. La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó esta semana un paquete de propuestas que incluía el aumento de la edad de compra de la mayoría de los rifles semiautomáticos de 18 a 21 años. Pero el partido no cuenta con los 60 votos necesarios para hacerlo avanzar en el Senado. Un grupo interpartidista de senadores también ha estado trabajando en una colección de controles que podría convertirse en el primer intento serio de reforma de la regulación de armas en décadas. Cientos de personas y varios políticos protestaron el sábado en el sur del Líbano. Ondeando banderas libanesas y palestinas, los manifestantes denuncian que Israel ha trasladado un buque de producción de gas a un yacimiento marítimo parcialmente reclamado por Beirut. Para resolver esta crisis, el presidente y el primer ministro del Líbano han recurrido al enviado estadounidense en Beirut para que medien las conversaciones sobre la frontera marítima entre los dos países vecinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maduro firma un acuerdo de cooperación de 20 años con Irán. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continuó su gira mediterránea tras la exclusión de Venezuela de la Cumbre de las Américas junto a Nicaragua y Cuba por violaciones graves de derechos humanos. Llegó a Teherán tras su paso por Turquía y Argelia. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y Maduro asistieron en el Palacio Sadabad de Teherán a la firma de un acuerdo a largo plazo en un encuentro definido como el comienzo de una amistad indestructible. Las relaciones entre Teherán y Caracas son muy estrechas, cimentadas en su oposición mutua a Estados Unidos, a lo que aludió el presidente iraní. La política exterior de la República Islámica de Irán siempre ha sido mantener lazos con las naciones independientes. Y Venezuela mostró una resistencia ejemplar frente a las amenazas y sanciones de los enemigos y el imperialismo. No trascendieron detalles de lo firmado, más allá de que abarcan los sectores de petróleo, petroquímica, turismo, alimentación y tecnología. Maduro subrayó la relación de mutuo apoyo Irán-Venezuela, blanco ambos de sanciones estadounidenses. Es un modelo a seguir de verdadera solidaridad, de verdadera cooperación, de aprendizaje mutuo, de apoyo en los momentos de las dificultades. Hoy te apoyo a ti, mañana tú me apoyas a mí. Realmente es muy impresionante lo que hemos logrado construir en estos años. Poniendo la vista a mediano plazo, a largo plazo, para que nuestros países en su alianza estratégica seamos indestructibles. Irán se ha convertido en uno de los principales aliados del gobierno de Maduro, especialmente desde 2020, cuando en Venezuela hubo escasez de gasolina y Caracas acudió a Teherán para comprar combustible. ¡Fuerza! La caravana con miles de migrantes que avanzaba por el sur de México con la finalidad de llegar a Estados Unidos logró un acuerdo con autoridades de migración, quienes prometieron formas migratorias múltiples, lo que permitirá a los indocumentados transitar de manera libre en el país por al menos 30 días. Tras el acuerdo logrado la noche del viernes, los cerca de 1.500 extranjeros accedieron a subir a camiones que dispuso para ellos el Instituto Nacional de Migración y esperen poder conseguir pronto los documentos que les permitan estar en territorio mexicano y llegar a la frontera norte para cruzar a los Estados Unidos. Entre empujones, gritos y desesperación, las autoridades mexicanas cedieron y pusieron autobuses para trasladar a migrantes a la Garita de Migración, quienes conformaban una caravana que caminó más de 100 kilómetros y logró llegar hasta Mapastepec, en el suroriental estado de Chiapas, en busca de visas humanitarias. En un primer bloque, alrededor de 240 personas subieron a los camiones en medio de los empujones y un conato de gresca entre los migrantes que querían que se respetaran las listas y poder acceder al transporte. Giovanni Barona, migrante de Venezuela, indicó que son unas 1.500 personas quienes serán trasladadas a la Garita de Migración. Mandó ocho autobuses para que no trasladadas, si vamos a llegar a seguridad. Bueno, no sabemos todavía, pero estamos organizando otra para ver qué podemos hacer, porque si nos equivalen a esta visa para seguir adelante, podemos seguir adelante. Si no, vamos a hacer una pausa en Ciudad de México. José Morales, un migrante hondureño que avanzaba con la caravana, indicó que les comentaron que se les otorgarán documentos a las familias migrantes y posteriormente a los hombres, quienes estuvieron esperando los autobuses que mandó el Gobierno de México. Sí, que nos van a dar, pero a la familia primero y después a los que andan solos, porque los niños siempre sufren más. Jonathan Pichardo, también venezolano, sostuvo que se siente decepcionado de las autoridades mexicanas. Realmente en este momento, aparte del cansancio, yo me siento un poco decepcionado por las autoridades mexicanas. ¿Por qué? Porque tenemos que poner presión, nos tenemos que hacer sentir. Ya cuando yo vengo caminando desde Venezuela, el pasado, el continente, o sea, Latinoamérica prácticamente completa, Suramérica y ahora Centroamérica, y no nos han puesto tantos problemas como nos lo están poniendo aquí. Las autoridades federales seguirán atendiendo a los migrantes en una garita colapsada por cientos de migrantes que están llegando de todas partes del mundo al enterarse que están entregando las formas migratorias múltiples por 30 días. El norteamericano, Alex Katz, es a sus 94 años uno de los artistas vivos más importantes de las últimas décadas. Un veterano creador, cía la figuración desde sus inicios, en los años 50, cuando la extracción marcaba la pauta en el arte, a quien el Museo Thyssen de Madrid dedica la primera retrospectiva organizada sobre su figura en España. Una deuda pendiente e imperdonable, según los responsables del Museo Madrileño, pagada ahora con una gran exposición que iba a celebrarse en 2020 y que incluye 40 obras, la mayoría de ellas de gran formato, en un recorrido por sus obsesiones temáticas. Están representadas las grandes obras históricas de Katz en los museos, está representada su creación más reciente, están representados los retratos, los paisajes, los diferentes géneros de su obra. Katz no solo se mantiene activo, sino que se levanta, asegura, a las 7 y media cada día para pintar, aunque ya no son aquellos lienzos de la vida social neoyorquina que se convirtieron en su carta de presentación. Los cuadros de esta exposición, procedentes de colecciones privadas, del MoMA, el Reina Sofía y de la propia familia del pintor, se podrán ver hasta el próximo 11 de septiembre. Pero la obra de Katz formará ya parte del fondo del Thyssen gracias al cuadro que Borja y Blanca Thyssen acaban de adquirir para la colección permanente del museo. Un retrato de Vivian, la nuera de este pintor neoyorquino con 7 décadas de carrera a sus espaldas. El puertorriqueño Raúl Alejandro ha hecho bailar a las cerca de 23.000 personas congregadas en el Estadio del Español en Cornella, donde se ha celebrado el concierto Oh My Girl organizado por la Liva. Entre los espectadores del show estaba la artista barcelonesa Rosalía, que desde un palco no se ha querido perder la actuación del cantante caribeño con el que mantiene una relación sentimental. Raúl Alejandro ha sido el cabeza de cartel de un concierto en el que, entre otros, también han actuado Juan Magán, María Becerra y Bizarrap, ante un público mayoritariamente adolescente. El cantante, compositor y bailarín puertorriqueño, que se ha dirigido a los espectadores en diversas ocasiones en catalán, es uno de los más destacados exponentes actuales de la llamada música urbana y a sus 29 años ya tiene en su haber un rame. El recinto del concierto no ha podido ser más adecuado para el artista, que antes de triunfar en el mundo de la música estuvo cerca de convertirse en futbolista profesional, aunque una lesión acabó de frustrar sus expectativas deportivas y le llevó a decantarse por la música. Raúl Alejandro ha encadenado así su segunda noche exitosa consecutiva en España después de actuar ante más de 15.000 personas en Fuenquidón. El niño tiene la capacidad de alterar el clima en todo el mundo. Es un evento climático recurrente que se repite en lapsos de tiempo entre 2 y 7 años aproximadamente. Es tan poderoso que puede modificar la temperatura global y causar efectos atmosféricos muy extremos en diferentes países y continentes. Por ejemplo, cuando llega el niño suele haber más lluvias en el sur de Estados Unidos y más calor y sequedad en el norte, así como también lluvias y sequías en algunas partes de Asia, Australia, África y Sudamérica, como Perú, Ecuador y Colombia. La niña es su fase opuesta y suele provocar la situación contraria, más calor en el sur de Estados Unidos y más frío y humedad en el norte. También puede causar huracanes en el Atlántico Norte y un clima más húmedo en Australia. Pero, ¿qué son exactamente el niño y la niña y cómo se forman? Si lo resumimos mucho, podemos decir que el niño es la fase cálida de un evento climatológico y que la niña es su fase fría. Son fases opuestas de un mismo patrón meteorológico. Todo se inicia en el Océano Pacífico Ecuatorial Occidental. En un año normal, los vientos alisios soplan de este a oeste, formando una especie de piscina de agua caliente superficial al oeste. Cuando esto sucede, al inicio, afloramientos intensos superficiales de aguas frías se observan frente a la costa central de Perú. Pero a veces las condiciones de presión del aire cambian, haciendo que estos vientos se debiliten y hasta soplen en sentido contrario, lo que produce el avance de la piscina de agua caliente hacia el este, la fase cálida. Los científicos no esclarecen aún cómo detectar el niño o la niña con varios años de anticipación. Hay varios factores y entre ellos la rotación de la Tierra juega un papel muy importante porque tiene que ver mucho con la dirección de los vientos y de las corrientes. Existen diferentes teorías en este sentido, aunque yo me inclinaría a pensar en que tiene mucho que ver con la actividad solar, ya que la actividad solar tiene diferencias que cambian de año. Lo que sí sabemos es que como resultado se mueve menos agua hacia el oeste y por eso la región central y oriental del Pacífico se calienta más de lo habitual. Entonces se forma una piscina de agua caliente que comienza a avanzar hacia las costas de Sudamérica, a donde llega a finales de año. El niño se inicia con la acumulación de las aguas calientes o piscina de agua caliente en Australia, la cual ayudada por los vientos avanza hacia Sudamérica y ahí llega a Perú. Precisamente le llamamos el niño porque suele coincidir con la Navidad, pero en otras ocasiones, en lugar de debilitarse, los vientos alisios se fortalecen. La masa de agua calentada por el sol es empujada hacia el oeste nuevamente. Mientras tanto, en el Pacífico Oriental se producen fuertes afloramientos y se eleva agua fría y profunda para reemplazarla con poco contenido de oxígeno. Entonces decimos que se produce la niña, que nunca puede ocurrir al mismo tiempo que el niño porque es su fase opuesta. Pero ¿cómo saben los científicos cuándo viene el niño o la niña y cuál va a ser su intensidad? Pues midiendo principalmente unas variables, la temperatura superficial y subsuperficial del mar, el nivel del mar y la fuerza de los vientos sobre el agua del océano. Son parámetros que están muy relacionados entre sí. Por ejemplo, cuando la temperatura de la superficie del mar se eleva por encima de lo normal, se puede desarrollar el niño. Si es al revés, con vientos alisios fortalecidos se podría formar la niña. Y cuando no sube ni baja fuera del promedio, lo más probable es que no se desarrolle ninguno de los dos eventos. La ciencia, junto a los numerosos instrumentos que monitorean el océano, está ayudando a que sepamos más. A veces, el niño y la niña no siguen los patrones esperados. Hay diferentes intensidades. Puede ocurrir que se den con más fuerza y que tengan efectos mayores o que sean más débiles con consecuencias menores. Y a veces hay un niño extraordinario. Es lo que se llama un super el niño o un meganiño, una versión más peligrosa. Solo se reportaron tres super el niños desde que se llevan registros en los últimos 50 años. En 1982-83, en 1997-98 y en 2014-2016. También puede haber una niña de doble inmersión, es decir, dos niñas formadas de manera consecutiva. El niño, la niña y sus variables son eventos que afectan a millones de personas. El cambio climático no es lo que origina estos eventos, aunque influye porque crea un escenario más favorable que hace que sus impactos sean mayores. Definitivamente, los impactos del evento del niño van a ser diferentes. Esto no porque el humano esté generando cambios en su comportamiento, sino que debido al cambio climático, el escenario sobre el cual se desarrolla el niño es diferente. Sin embargo, podemos buscar la manera de aprender a convivir con sus efectos. Los oceanógrafos consultados por BBC Mundo creen que del niño, que ocurre con más frecuencia que la niña, podríamos aprovechar, por ejemplo, las lluvias abundantes que trae y buscar una manera de almacenarlas con represas. Cuanto más estudiemos estos fenómenos, mejor lograremos predecirlos y mitigar sus efectos negativos. Así estaremos más preparados para afrontar periodos de escasez en los que sí sean necesarias esas lluvias. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si te interesa el tema, déjanos un comentario y no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!